Todo esto voy a usar, todo mi ingenio para jugar Hay que saltar, hay que saltar Su tratamiento es para ganar Quiero vivir Tócalo, 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 tócalo Tócalo, 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 tócalo Hola a todos, bienvenidos a Un programa de juego En el que solo necesitas pelear Mucha concentración y una memoria Muy, 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 muy increíble Mi nombre es Mariano Y les voy a presentar a los cinco miembros Que me acompañan en el día de hoy Ellos son Aydén Le encanta bailar Tócalo, disfruta muchísimo escuchando cuentos Julián, él adora las carreras de automóviles Ambas, que quiere ser cantante Y Agostina, que le encanta leer libros Tengo que contarles a todos ustedes Que menosmente todos son ganadores ¿Por qué? Porque se llevarán increíbles premios Pero solamente algunos de ustedes Tendrán la oportunidad de poder conocer La única, la inigualable Mi gran invención La lavadora de ideas ¿Ya está listo? ¿Sí? ¿Quieren comenzar a jugar con nosotros? Muy bien, entonces Les presentamos ¡Esto es el nivel uno! ¡Wow! Les mostraré algunos juegos A través de sus pantallas Luego cada uno de ustedes Deberá marcar la respuesta Que crean correcta Con sus flechas Los cuatro participantes Que obtengan el mayor puntaje Pasarán al siguiente nivel Y el que tenga el menor puntaje Pasará por La lavadora de ideas Este primer juego Tiene un valor de Diez puntos Presten mucha atención Y aquí vamos a jugar Los caracoles arreglan sus casas En cada estación Presten atención ¿Qué número tiene la única casita De caracol Que cambió en el invierno? Momento de entonces Elegir la respuesta correcta ¡Wow! ¡Ya está! ¿Cómo creen que les fue? Bien Muy bien Comparamos con la respuesta correcta ¡Eso es! Será la respuesta dos El caracol ¡Brumelodon! Quienes han contestado correctamente Han sido ¡Bailen! ¡Lautaro! ¡Julián! ¡Y Ampar! Bueno, Tina Te voy a pedir que por favor Estás un poquito más concentrada Pero no te preocupes Porque Tenemos Tres juegos más Para poder alcanzar el reto Muchachos Necesito saber si realmente Están concentrados Les voy a pedir Si por favor Me pueden mostrar sus ojos Y sus cámaras personales Por favor Ábranme los ojos Por favor Quiero ver esos ojos Vamos Muéntenme los más Más, más, más Ábranos más Ábranos más Ábranos más ¡Eso es! Muy bien Quiero ver sus oídos Muéntenme sus oídos Por favor Muéntenme los Un poco más ¡Oigan! ¿Qué es eso? ¿Están listos para el próximo juego? ¿Sí? Muy bien El próximo juego Puede llevarse 40 puntos Entonces Vamos a concentrarnos Presten atención Y jueguen Velozmente La araña reloj Teje bufanda Solo para jirafas Observen atentamente La bufanda ¿Cuántas vueltas Completas dio la bufanda Alrededor del cuello De la jirafa? A mí de pequeño Me decía el jirafa Siempre me mandaban atrás Porque era más alto No lo pasaba bien Oh, ya está ¿Ya se terminó? Mmm, veamos ¿Cuál es la respuesta Correcta? A cinco vueltas Entonces Yo a esta bufanda Tenemos que ver Que ha contestado Correctamente Todos han contestado Correctamente Muy bien Así se hace ¿Están listos para jugar? ¿No ves más? Sí Muy bien Ahora vamos a jugar Por cincuenta puntos Presten atención Porque aquí va Como si en cierta Le encantan los zapatos El príncipe le trajo Todos los que encontró Presten atención ¿Cuántos zapatos rojos Se producen y sienta? Muy bien Niños El sonido indica Que tienen Que elegir una respuesta Solamente una respuesta Ustedes en casa También pueden elegir ¿Verdad? Se fue el tiempo Veamos cuál era la respuesta Correcta Dos, tres zapatos rojos Y escucho los Sí 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 Muy bien Esos las actitudes Que queremos Vamos a ver entonces Quien ha contestado Correctamente Contestó correctamente Ailes Julián Y Agustina Muy bien Así se hace Lautaro Amar Tranquilo Vamos a jugar Ahora Por Cien Puntos Eso es muchísimo Así que les pido Que realmente Se concentren Con mucha 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 atención Porque el fuego Está llegando Ahora El señor vampiro Quiere llevar Musiélagos A su jardín ¡Wow! Hay muchos colores ¿Podré atrojar alguno? Mmm Presten mucha atención ¿Qué color de musiélago Es el que más Más cantidad de atrapó El señor vampiro Ay, esos vampiros No me gustan Me asustan un poco Bueno, este tenía Cara de amistoso Jeje Las estaba cazando Como mariposas Jeje Oh Esto significa Que no hay más tiempo Oigan Quiero ver sus caras ¿Cómo les juega este juego? ¿Mmm? Bien Mal ¿Veamos sus caras? Oh Bueno Tenemos una variedad interesante No se preocupen Veamos cuál es la respuesta Correcto Serán los azules Muy bien Quien ha contestado Correctamente Ha sido Lautaro Y Julián Muy bien Muchachos Eso es Veamos ahora Cómo está la tabla de posiciones Julián 200 puntos Lautaro 150 puntos Ailén 100 puntos Agostina 90 puntos Y Ambar Tiene 50 puntos Ambar Llegará entonces Primera que todos A la lavadora De Islea Pero no se irán Con las manos vacías Porque se lleva Este increíble premio Pasarás un día Sensacional En Mundo Marino El oceanario Más grande De Sudamérica Podrás ir con Tres acompañantes Incluye Dos traslados De Cochrane Y aquí estamos listos Para mandar Ambar A la lavadora Desde acá Vamos a buscar Un cerebro Y le decimos 3 2 1 Ambar 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 Esto va a superar Todos Esto es Esto es Ambar Amigos Cuando regresemos Estaremos en el primer 2 Con los 4 Cerebritos Aquí es ¡Nos Mete! ¡Mete! ¡Mete! ¡Mete!